Frijolito es un sol. El niño es un milagro de la vida. Usted no se imagina lo que sentí cuando... Bueno, ya sabe. Cuando pasó lo que pasó. No, no tiene sentido hablar de eso ahora. ¿Por qué? Porque pasó hace mucho tiempo y... Nunca pude pedirle una disculpa a mi hija. ¿Por qué lo dice? Anunciación. Yo no estuve ahí para defenderla. ¿Y qué hubiera hecho? No sé, pero... Eso es lo que siempre me pregunto. Que si le hubiera cuidado más. Que si le hubiera advertido sobre los peligros de la vida. Margarita me contó que no recuerda nada de lo que le pasó cuando la violaron. No. Los detalles no. Es como si hubiera perdido la memoria. Y nunca supo quién fue. Margarita me contó que no recuerda nada de lo que le pasó cuando la violaron. La violaron. La violaron. Mira cómo ando, mi amor, por tu querer. Borracha y apasionada No más por tu amor Mi hermano está a punto de pedirte que seas su esposa Te ruego, no te cases con Francisco Mira cómo ando mi fiel Muy dada a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Amarte así es la más grande locura Amarte así Me ha enseñado lo que es ¿Por qué no entra, doctor? Hace un momento lo vi allá adentro Después volteo y ya no está Y si no salgo a tirar la basura Tampoco lo podía haber encontrado Gracias por la invitación, don Pedro Pero... Estaba por aquí... Y pasé La verdad es que no sé bien por qué pasé ¿Será que tenía ganas de verme a mí? Porque me imagino que... Vino al Fijol a verme a mí O venía a ver a alguien más Me cae usted muy bien, doctor ¿Sabe? Yo tuve un hijo que se llamaba como usted ¿Cómo que tuvo un hijo? ¿Se murió? Yo me morí para él Pero... No, 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 no hablemos de eso ¿Por qué no me cuenta acerca de sus cosas? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo va todo? Otro día, don Pedro Otro día Nos vemos, don Pedro No, definitivamente no vino a verme a mí Tu canción lo conmovió Ese hombre tiene mucho dinero ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamaste? ¿Para decirme lo que ya sé? No, Margarita El frijol necesita de ti Mañana por la mañana Me voy a ver con un prestamista ¿Vas a conseguir el dinero para que no rematen el frijol? Si tú me acompañas a verlo Es posible ¿Y yo qué puedo hacer? Mucho Ese hombre es un admirador tuyo ¿En serio? Admira como cantas Tu presencia conmigo puede ser de gran ayuda Ese prestamista tiene el dinero que necesitamos para salvar el frijol Cuenta conmigo Yo le voy a pedir permiso a mi patrón para que me deje llegar más tarde Por cómo te miran Si le pides el día Te lo va ¿Qué es lo que me llamaste? ¿Un hijo? ¿Será posible que yo tenga un hijo? ¿Por qué, si es mentira, alguien me escribiría un anónimo? ¿Por qué? Todo está mal. Muy mal. Después de una noche tan hermosa, ¿cree que le puedo negar algo? Bueno, es que no quisiera abusar, señor. Últimamente le he estado pidiendo algunos permisos y... Ya le di permiso, Margarita. Y muchas gracias. ¿Me agradece a mí? Un hombre como yo no tiene muchas oportunidades de ser feliz. Y usted hoy me regaló la noche. ¿Y por qué no es feliz? Porque mis hijas necesitan una madre. Yo necesito una esposa. Una mujer a mi lado. Perdón, señor. No quería perder la oportunidad de dar las gracias por su generosidad. No, no, no es necesario. Ya me voy. Bueno, es que nunca nos han dado tanta lana de propina, ¿eh? ¿No habrá dejado mucho dinero, señor? Es el pago merecido para un artista, Margarita. Habló la voz de un conocedor. Y si quiere apoyar la trayectoria de esta joven promesa, pues podría dejar un billetito extra. Voy a ver a mi representante. ¡Representante! Fue una noche bellísima. Gracias. Ya le pedí al sastre que te traiga tu smoking para que te lo pruebes. No quiero sorpresas, mi amor. Creí que ayer lo habías entendido. Sí, entendí. Hoy no estoy de buen humor. ¿Es por tu salida de anoche? No, no es por un sueño que tuve. ¿Y qué te dijo Ramiro? ¿Ya puso fecha para la boda? Hablamos de eso, pero... Pero realmente lo que Ramiro me dijo es que... Bueno, me pidió que yo fuera su padrino. Voy a ser la madrina. ¿Verdad, mi amor? No te preocupes. No le voy a decir nada, Francisco. No te preocupes. Gracias. No me Allyro. Gracias por ver el video.